y pero no 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 en tu cabello tiene el celo pero por el humor de tu risa eres una idiota por eso es que yo te canto y te beso en la música me gusta verte toda y decirte moñita por eso es que yo te canto y te beso en la música me gusta verte toda y decirte moñita Dice, donde esta el bailongo? El bailongo esta en la ciudad de Chihuahua en el Salón Fiesta Norteña gracias Chihuahua que bien bailas gracias a ti gracias por estar aquí somos de Chihuahua México dije Ángela somos de la ciudad de Chihuahua de la ciudad de Chihuahua México en el Salón Fiesta Norteña dice Sandro, Sandro bienvenido saludos desde Licton, Norte de California de Estados Unidos le mandamos un saludo también a ti Sandro desde la ciudad de Chihuahua México y 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